Un saludo para mi estimado y amigo Wasabit, aquí andamos todavía, saludos amigos. Con ustedes desde Selma, California, DJ Alex. Vieron mis estimados amigos, y ahora adquirimos una Latak Stand Potigate de la marca Nuno Price, vamos a destaparla, aquí la tenemos, viene con su respectiva bolsa. La Armada se miraría exactamente así. Se quedó, de la marca Mono Price. Y económica por cierto. Los saludo a su amigo DJ Alex de Selma, California. Adiós. 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 Adiós.